Tu voz Señor, vengo a escuchar y un clamor hoy levantar Yo necesito de tu paz Sé que mi ser puedes cambiar, volteame a tu voluntad Yo en tus manos quiero estar Tú me transformaste, me has dado la razón para vivir Solo tú puedes cambiar, mi esclavitud de libertad Hoy yo vengo a proclamar que eres cambioso, glorioso Solo tú puedes saciar, toda mi necesidad Solo tú puedes sanar, tu corazón Jesús Y darme libertad No buscaré en otro lugar Yo solo en ti puedo encontrar Lo que mi vida llenará Ayúdame a reconocer y a entender que débil soy Que sin ti nada puedo hacer Tú me perdonaste, me has dado la razón para vivir Solo tú puedes cambiar, mi esclavitud de libertad Hoy yo vengo a proclamar que eres cambioso, glorioso Solo tú puedes saciar, toda mi necesidad Solo tú puedes sanar, mi corazón Jesús Y darme libertad Vamos a proclamar que somos libres Vamos Yo soy libre en ti, Jesús Yo soy libre en ti, Jesús Cuántos son libres Yo soy libre en ti, Jesús Yo soy libre en ti Yo soy libre en ti, Jesús Yo soy libre en ti Solo tú puedes cambiar Mi esclavitud en libertad Hoy yo vengo a proclamar Que eres grandioso, glorioso Solo tú puedes saciar Toda mi necesidad Solo tú puedes sanar Mi corazón, Jesús Y darme libertad Mi corazón, Jesús Mi corazón, Jesús Gracias.